Como se los informamos hace unos minutos, día histórico para el ciclismo colombiano en el Giro de Italia. Nairon Quintana acaba de ganar la etapa número 16 y es el nuevo líder de la General. Este es el momento en el que Nairon Quintana conquista la etapa número 16 del Giro de Italia y de paso se convierte en el nuevo líder de la General. El ciclista boyacense del equipo Movistar despojó temporalmente de la camisa rosada a su compañero de competencia Rigoberto Urán, quien hasta hoy era el líder del Giro. Esta hazaña de Nairon Quintana le da al ciclismo colombiano un día histórico. Por primera vez dos colombianos lideran la segunda competencia ciclística más importante del mundo. Muy bien por Nairon. En la capital del Atlántico sucedió un hecho bastante curioso. Cientos de hinchas del Junior salieron a la medianoche a celebrar que el Atlético Nacional le había quitado el título y que el nuevo campeón del fútbol colombiano era el equipo de Barranquilla. Todo resultó ser una mentira difundida en las redes sociales. Mientras todos los barranquilleros dormían ocurrió algo inesperado para no creer. Un grupo de seguidores del equipo rojiblanco se tomaron las principales calles de Barranquilla para festejar, que supuestamente el equipo había obtenido mediante tutela la octava estrella. Esta convocatoria surgió luego de que un fanático del Junior publicara en sus redes sociales que su equipo del alma era el campeón de la Liga Postobomas. Finalmente, los directivos del cuadro rojiblanco desmintieron esta información y los hinchas barranquilleros les tocará esperar una nueva oportunidad. Regresamos a la Corte Constitucional donde se discute el marco jurídico para la paz. Precisamente, Ricardo Sierra está con el ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín, quien demandó este marco para la paz. Ricardo, adelante. Carolina, esta hora me acompaña a Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa y quien está demandando esta participación en política de los grupos de personas desmovilizadas de grupos al margen de la ley. Doctor Guarín, ¿qué opina usted de la intervención como tal del Fiscal General de la Nación y del Presidente del Congreso de la República? Lamentable el Fiscal General. El Fiscal tiene la responsabilidad constitucional de perseguir a los delincuentes. Entonces, pide que no paguen cárcel, sino que paguen trabajo social y ahora pide que los criminales de lesa humanidad, los que han perpetrado el crimen de genocidio, que es un atentado contra la humanidad, puedan participar en política y tener el derecho a gobernar a Colombia. Lamentable. Bueno, ¿hacia dónde va la demanda de ustedes, la que traen hoy a la Corte Constitucional? La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los delitos comunes y los crímenes atroces no pueden ser conectados con el delito político, es decir, que no pueden habilitar a la participación en política. Quienes han cometido estos crímenes no pueden participar ni tener el derecho a gobernar a Colombia. Eso es lo que queremos que resalte y que confirme la Corte Constitucional. Doctor Buarín, muchas gracias. Carolina, pues es la información que tenemos en este momento desde la Corte Constitucional, donde se da un receso en este debate del marco jurídico para la paz y la participación en política de miembros de grupos al margen de la ley. Continúa usted con más noticias.